Hola, hoy vamos a hacer atún encebollado. Os digo los ingredientes y comenzamos. Vamos a necesitar atún, cebolla y ajito, orégano, laurel, pimienta en grano, sal y vino blanco. Y con todos estos ingredientes, pues comenzamos con la receta. Yo tengo ya el aceite puesto y ahora le vamos a añadir la cebollita y los ajitos. Vamos a dejar que la cebolla se poche un poquito y ahora volvemos. Mirad, ya tengo la cebolla pochada. Una vez que la tengamos pochada, le vamos a añadir atún. Le vamos a añadir orégano, pimienta, grano, un pelín de sal y el laurel. Ahora lo vamos a mezclar muy bien. Mirad, le vamos a añadir el vino blanco. Me voy a añadir un poquito de agua. Y ahora lo vamos a dejar que se haga. Y cuando está hecho, volvemos. Mirad, ya lo tomamos casi hecho. Ahora lo vamos a volver con de sal. Bueno, pues lo vamos a apagar y lo vamos a emplatar. Mirad, ya tenemos aquí el atún y si os ha gustado, espero que os haya gustado la receta. Gracias. 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 Gracias.